Este es Motomorini Este es lanzamiento exclusivo aquí en el ECMA Ayer estaban con las cobijas y hoy ya podemos ver los nuevos lanzamientos Corsa RD 750 Motomorini es una marca que no hay en Colombia ni representación en Latinoamérica Había un distribuidor en Venezuela en los años 50-70 Pero desapareció Y pues aquí es una marca muy apreciada, muy querida y de mucha tradición Esta es una nueva moto también de ellos La verdad que es muy bonita este diseño 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los nuevos lanzamientos La trae Bueno, ayer esto estaba más vacío Era más fácil acceder a las motos Esta es la V2 Corsa Corta Evo Moto Morini Para los que no conocen la marca Este es el logo Y tengo un video donde explican Cómo realmente se pronuncia en italiano Yo no conocía Sinceramente no conocía la marca Pero ayer tuve a hablar Con el manager El representante Y me estuvo contando El tema de Venezuela Que tenían Y que Saben que en Latinoamérica Hay una moto de esta marca Que fue la La referencia campeona Segunda en un campeonato mundial Y Y De hace muchos años Y la andan buscando Que están muy interesados en recuperarla Así que si Alguien conoce esa moto Me dijo que era 250 No sé si No sé si ese es el cilindraje Pero que Estaba en Venezuela O estuvo en Venezuela Porque ellos decían recuperarla Entonces Si alguien sabe esa moto De todo Bueno Me gusta mucho esta moto Y de verdad Son Un diseño Muy llamativo Muy diferente Al resto Creo que esta es la segunda más bonita De todo el X-Man